Amigos televidentes, continuamos con mi pasión, la literatura. Y hoy vamos a hablar de una novela, una novela extraordinaria que se hizo famosa por allá en el año de 1925. La escribió el señor Mariano Azuela. Un mexicano, médico de profesión, pero que escribió novela, cuento y teatro. Mariano Azuela estuvo con el gobierno de Madero en la Revolución Mexicana. Recordemos que México, entre los años 1910 a 1920, tuvo una guerra terrible. Y la guerra fue porque el señor Porfirio Díaz quería perpetuarse en el poder llevando ya más de 30 años. Y entonces se formó el conflicto entre los federales, es decir, los amigos de Porfirio Díaz, que querían mantenerlo. Y los revolucionarios, digamos así, que querían cambiar el sistema mexicano. La Revolución Mexicana tiene cosas como interesantes. Recordemos, por ejemplo, que los soldados revolucionarios, los guerrilleros, la revolución, ellos cuando iban a una guerra, cuando iban a un conflicto, cuando iban a una batalla, ellos se emocionaban cantando canciones rancheras. Y allí en México nació la música de carrilera. La música de carrilera es esa música que se colocaba en los carriles, en las estaciones, en los trenes. Y había una canción de una mujer que también los impulsaba a luchar. La canción la conocemos todos y se llama Adelita. Y las mujeres muchas querían ser Adelitas, pero en la Revolución Mexicana no hubo muchas Adelitas. Es una canción que uno la oye y dice, bueno, pero ¿por qué? Porque Adelita fue una enfermera. Y le ayudó y un sargento estaba enamorado de ella. Y se hizo un corrido muy famoso, que recuerden estas estrofas. Dice, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y termina diciendo, y si acaso yo muero en la guerra y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Esta ranchera, perdón, este corrido, música mexicana, era como la canción que impulsaba a los guerreros en su lucha. Como les decía, Mariano Azuela, médico, estuvo con el gobierno de Madero y Madero lo nombró jefe político en Lagos y fue director de educación en una población de Jalisco. Después terminó yéndose para los Estados Unidos, cuando se perdió la guerra, se perdió el conflicto, y fue allí en Texas, o Texas, que escribió su novela más famosa que se llama Los de Abajo. Esa es la novela de la cual vamos a hacer una breve reseña. Apareció en el año de 1925 y la novela se sitúa en la Revolución Mexicana. Además de Los de Abajo, escribió obras como María Luisa, Los Fracasados, Mala Hierba, Las Moscas, La Mal Hora. García Más que escribió La Mala Hora. Este hizo ahí una poco, pero escribió La Mal Hora y escribió un ensaño muy famoso que se llama Cien Años de la Novela Mexicana. Estuvo con las fuerzas de Pancho Villa. Recordemos que Pancho Villa fue un héroe en la Revolución Mexicana. Y algunos dicen que quien creó la literatura de la Revolución en México fue el señor Mariano Azuela, con esta novela Los de Abajo. Tiene un carácter social. Es la lucha de los de abajo, de los pobres, de los exposeídos, contra los ricos, los gobernantes, los que imponían todo. La novelita tiene tres partes. La primera parte tiene 21 capítulos, la segunda tiene 14 y la tercera parte tiene 7. 7, 14, 21. En la primera parte nos introducen el tema, en la segunda habla de la lucha de la Revolución Mexicana y en la tercera es el desenlace, donde lamentablemente pierde los revolucionarios. El personaje central es Demetrio Macías. Un hombre que los campesinos que iban a la Revolución lo miraban como un dios, lo mitificaban. Lo que él decía. Pero Demetrio Macías, siendo jefe de la Revolución, de esos soldados, de esos amigos revolucionarios, no era un hombre con mucha capacidad filosófica. Era más bien un campesino que a veces ni él mismo sabía por qué luchaba. Pero es el protagonista de la novela, Demetrio Macías. Existe un personaje en la novela que se llama Luis Cervantes. Lo llamaban el curro. Curro en México quiere decir, como decimos en Colombia, un churro. Era un hombre muy bien presentado, joven, 25 años. Había estudiado medicina y allí se mete a la guerra. Ahora, ya les digo por qué y para qué. La esposa de Demetrio Macías, una señora espectacular, dócil, lo quería mucho. Y ella sí es comparable con Adelita en su forma de ser. Pero hay otras dos mujeres de la novela, que la una se llama Camila y la otra la pintada, que son mujeres que van a la guerra, pero para conseguir amantes, para pelear, para emborracharse, para conseguir prebendas. Y los otros personajes, casi todos tienen apodos. No sé por qué en la guerrilla, en todas partes tienen apodos. Hay un personaje que se llama el Güero Margarito, el Manteca, Pancracio, Venancio, La Codorniz, que son personajes que están en la Revolución Mexicana, pero porque hay muchos, muchos se iban a la guerrilla, a la Revolución, porque habían matado a una persona. Uno mató a la novia, otro mató a otro. Y entonces, para que la justicia no los castigara, se escondían en el monte y se volvieron guerrilleros. Eso nos cuenta Mariano Azuela. Bueno, la novela empieza cuando llegan a la casa de Demetrio Macías, los federales, se le meten a la casa, son malos con la mujer, le matan el perro, Demetrio sale, pero no hay un enfrentamiento. Luego Demetrio tiene un enfrentamiento y es herido y llega a una casa que se llama El Limón y allí conoce a una mujer que se llama Camila y conoce a un personaje que se llama Luis Cervantes, el curro, que había estudiado medicina y era periodista y que primero era de los federales y llegó allá como revolucionario. Era el muchacho inteligente, el que sabe, el filósofo y empieza a adquirir poder con los revolucionarios y con todos esos personajes y se hace querer mucho. La niña Camila se enamora de él, pero él sabe que no le conviene enamorarse de una mujer en una situación de esas porque eso le trae conflictos y como se dice vulgarmente, no le para bolas a Camila a pesar de que ella se le insinuaba y todas esas cosas. La novela continúa y empiezan las guerras, las peleas. En un principio, Demetrio Macías no tenía sino como 21 hombres, 25 hombres, pero todos con una puntería extraordinaria y cuenta Mariano Azuela que cuando venían los federales, diga usted 100, por decir algo, los 21 guerrilleros, los 21 revolucionarios disparaban y 21 soldados caían de sus caballos. Volvían y disparaban otros 21. De tal manera que eran personas supremamente alertadas allá en esto de la guerra. La novela continúa con esta situación, llega Madero y recuerden que Madero en la Revolución Mexicana fue traicionado por Huerta y lo matan. Madero es el gran revolucionario muerto, conocen a Pancho Villa, llegaban a los pueblos estos señores revolucionarios que defendían supuestamente al pueblo y hacían los desastres más grandes, se robaban las cosas, mataban. Pancracio llega en una guerra y quedan los cadáveres, perdón, quedan los señores heridos, los enemigos y empieza a rematar uno por uno y se satisfacía metiéndoles el cuchillo y viéndoles salir borbotones de sangre. ¿Será esto un revolucionario? Se robaban todo, violaban las mujeres, bueno, y eran felices hablando de las personas que habían matado. esos eran los guerrilleros de la revolución mexicana. Después, Demetrio conoce a un personaje que se llama el Güero Margarito. Güero en México es como decir aquí rubio, mono, y el Güero llevaba una mujer que se llama La Pintada, una prostituta, una mujer conflictiva y lógico, pues no se enamora sino que está con Demetrio Macías, después Demetrio Macías llama a Camila que se la traigan porque él la recordaba mucho cuando estaba herido y hay el encuentro de las dos mujeres y los celos tan terribles entre una y otra. Lo único que les importaba, esas no eran Adelita ni nada de eso, las mujeres no peleaban, no se metían a la guerra, lo único que les importaba es estar con los soldados, con los revolucionarios en este caso y hay una pelea terrible entre La Pintada y Camila y La Pintada mata a la niña Camila y por poco Demetrio la mata y la echa de su revolución. Finalmente, la novela, la revolución fracasa, tremendamente fracasa y que hace Luis Cervantes con todo lo que había recogido ese señor periodista se va para los Estados Unidos y se da la gran vida en lo único que hizo en la guerra fue recoger dinero para irse a la gran vida y le manda una carta a Benanzo y le dice mire usted con la plata que tenga véngase aquí a Estados Unidos aquí ganamos vamos a ser millonarios ponemos un restaurante entonces Mariana Suelo nos muestra que no hay una identidad revolucionaria que lo único que les importa es hacer dinero y más dinero la última batalla ya empiezan a perderla y la novela termina cuando Demetrio Macías está disparando su rifle su mouse cosas de esas y la novela tiene una imagen impresionante al final se ve a Demetrio Macías con el rifle en la mano apuntando y con un huequito ese es más o menos el argumento de la novela los de abajo la novela es fácil de leer porque el tiempo es lineal es decir seguido usted termina aquí y empieza lo otro y nunca se va a perder el narrador es omnisciente es decir el señor que nos narra el autor usa un lenguaje muy culto lo que no sucede con los personajes que hablaban vulgarmente y coloquialmente como hablan allá en México yo quiero mostrarles a ustedes algunas cosas que saqué del libro por ejemplo el autor escribe cosas muy lindas unas descripciones bellísimas por ejemplo esta el río se arrastraba cantando en diminutas cascadas los pajarillos piaban escondidos en los pitayos y las chicharras monorítmicas llenaban de misterio la soledad de la montaña un lenguaje exquisito del autor pero miren los ideales de los revolucionarios ellos se podían hablar y el uno le decía al otro el margarito el venancio el güero decía yo en torreón maté una vieja que no me quiso dar un plato de enchiladas la asesinó el otro decía yo maté un tenjadonero en el parral y el otro dice yo en chihuahua maté un tipo porque me lo topaba todos los días y me cansó esto es y sin embargo Luis Cervantes que era el revolucionario él sí decía cosas como estas la causa de una revolución es una causa sublime del pueblo subyugado que clama justicia hablaba muy lindo pero no tenía tampoco una identidad popular digamos así en cambio los campesinitos hablan como hablan en México miren lo que Camila dice cuando un hombre la iba a violar dice pues que me pepina de la mano y me agarra fuerte fuerte luego comienza a pellizcarme las corvas el tipo que la agarra y ese machismo tan terrible de la novela los hombres querían las mujeres solamente para acostarse con ellas para subyugarlas miren estas frases las mujeres para un rato mal ajo por ellas son el enemigo malo esas eran las mujeres para estos revolucionarios en cambio los jefes si eran unos dioses Demetrio Macías Pancho Villa Natera Madero dice por ejemplo Pancho Villa es el águila azteca es la reencarnación de la vieja leyenda que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal robar a los ricos para hacer ricos a los pobres ese es el ideal de todas maneras ¿qué nos enseña la novela? la novela creo que nos enseña muchas cosas de que en una guerra en una revolución mucha gente que va no va por convencida del cambio que van a buscar sino simplemente para buscar prebendas personales la novela nos enseña que a veces la violencia no es buena consejera por eso lo mejor es la paz muchas gracias la novela nos enseña la novela nos enseña la novela nos enseña la novela nos enseña